bienvenidos a nuestro canal del centro espírita hacia la perfección sean todos bienvenidos los invitamos a dar un me gusta a los vídeos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que subimos cada semana hola Giselle cómo estás muy buenas tardes Alejo muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes acompañándonos en esta nueva transmisión del día sábado para dar cierre a este eje tan especial tan necesario y tan actual como es el eje de pérdidas de seres queridos en el día de hoy estaremos transitando el tema el acompañamiento que podemos hacer a aquellas personas que perdieron un ser querido lo abordaremos desde la ciencia desde la doctrina espírita intentando siempre tener presente en nuestras conciencias y en nuestros corazones como guía fundamental las enseñanzas del maestro jesús y hemos recorrido un camino de varias semanas abordando este tema tan pero tan importante y fíjense que cuando comenzamos hace un año atrás un poquito más empezamos justamente con poder llegar a este momento no poder llegar a presentar toda la doctrina espírita obviamente de una forma informativa para que puedan conocerla para que puedan entender y comprender las verdades del mundo espiritual el mundo que habitamos aquí en la tierra comprender todo cómo está concatenado y cómo está presentado a través justamente de la filosofía espírita y a lo largo de todo este año fuimos presentando distintas herramientas para el ser para cada uno de nosotros para el ser espiritual que somos y especialmente uno de estos ejes temáticos que estaba quedando pendiente para poder presentarlo era el de la pérdida de los seres queridos un eje temático que era muy necesario por las circunstancias en las cuales estamos todos viviendo ya hace más de un año y con esta pandemia que no se está justamente sacudiendo bastante fuerte a muchas familias entonces vamos a comprender este rol tan importante justamente el del acompañamiento a las personas y como es costumbre para comenzar y tener la mejor compañía de espíritus superiores espíritus buenos en nuestros hogares vamos a hacer una oración de apertura y la vamos a invitar a Giselle que nos haga una oración para todos nosotros vamos a invitarlos a todos a que podamos unir nuestros pensamientos elevar nuestros sentimientos en uno solo para que pueda llegar hasta el padre celestial hasta dios para pedirle desde el fondo de nuestros corazones el acompañamiento la protección la inspiración y el consuelo para cada una de nuestras almas durante estos momentos de reflexión de aprendizaje de crecimiento espiritual pedimos especialmente poder contar con la compañía de esos espíritus buenos que trabajan para el maestro jesús y sobre todo de cada uno de nuestros ángeles de la guarda de nuestros espíritus guías que sabemos se hacen presentes en estos momentos en estos momentos tan importantes de aprendizaje y de crecimiento para nuestras almas vamos hacia dar gracias por esta oportunidad de estar todos aquí reunidos en nombre de dios y de jesús que así sea que así sea bien vamos a comenzar entonces todos en algún momento de nuestra vida estaremos cerca de alguien que pierda un ser querido y naturalmente siempre desearemos poder hacer algo para aliviar el sufrimiento de quien atraviesa tan difícil momento pero ocurre que no siempre tenemos la certeza de saber qué es mejor decir o hacer muchas veces solo nos limitamos a dar el pésame y quedamos paralizados puede que experimentemos esos minutos como los más largos no de nuestras vidas porque sentimos que debemos ser sumamente responsables y cuidadosos con quien se encuentra en sufrimiento por eso deseamos en estos breves párrafos recordar las enseñanzas siempre vigentes del evangelio según el espiritismo sumando además las recomendaciones de la organización mundial de la salud basadas en estadísticas mundiales y los sabios consejos de la doctora ross lo que nos ayudará a orientarnos cómo acompañar nos preguntamos acompañar no significa adoctrinar a quien recurre a nosotros mucho menos ponernos en largas explicaciones filosóficas como si estuviésemos dando una conferencia acompañar es practicar la ley del amor que nos enseñó jesús y desarrollar la empatía por el prójimo veamos los que nos dice el evangelio según el espiritismo y así vamos a encontrar para los que están en aflicción una de las oraciones que es oraciones para el prójimo y dice que si es de interés para el afligido que su prueba siga su curso esta no se abreviará por nuestro pedido con todo sería falta de piedad que nos desanimáramos porque nuestra súplica no fue atendida además aunque no se produzca la cesación de la prueba podemos esperar algún otro consuelo que atenúe su pesar lo verdaderamente útil para el que sufre es el valor la resignación sin los cuales su sufrimiento no será provechoso para él o para ella porque deberá empezar de nuevo la prueba hacia ese objetivo pues es menester dirigir todos los esfuerzos ya sea pidiendo que los espíritus buenos acudan en su ayuda o bien apuntalando la moral del afligido por medio de consejos y palabras de estímulo e incluso asistiendo lo materialmente si existiera la posibilidad y vemos que la oración puede en ese caso tener también un efecto directo al emitir en dirección a la persona por quien se está orando una corriente fluídica con la intención de fortalecer su moral y acompañar a una persona que atraviesa un momento de dolor es un acto de caridad que se enmarca dentro de la ley del amor y estas recomendaciones del evangelio según el espiritismo nos llevan a reflexionar si dedicamos algo de nuestro tiempo a atender a los que sufren y que transitan duras pruebas de qué manera lo hacemos y si esta manera es la mejor desde el punto de vista de las enseñanzas morales de Jesús para lograr todo ello podemos tener presente además la información útil como las investigaciones y las estadísticas de la organización mundial de la salud y de reconocidos científicos ahora veamos qué nos dice el libro de los espíritus el libro de los espíritus nos cuenta en su introducción que el mundo espírita es el mundo normal primitivo que preexiste y sobrevive a todo mientras que el mundo corporal es secundario y podría dejar de existir o no haber existido jamás sin alterar la esencia del mundo espírita los espíritus se revisten temporalmente con una envoltura material perecedera llamada cuerpo cuya destrucción por la muerte los devuelve a la libertad lo que las personas vivencian en el planeta tierra son entre comillas y realidades es como si estuviesen en un laboratorio para poner a prueba todo aquello que se ha aprendido en el mundo espiritual para reparar los errores de otras existencias y para perdonar las ofensas recibidas y conocer los postulados del espiritismo como la supervivencia del alma y la posibilidad de la comunicación con el mundo espiritual constituyen ya un gran consuelo estos principios permiten aliviar el dolor y el sufrimiento a quienes han perdido a un ser querido dándoles la certeza de que sus seres queridos no han desaparecido que no desaparecieron para siempre que se podrán reencontrar al volver al mundo espiritual y que existe la posibilidad de comunicarse con aquellos que partieron si los guías espirituales lo consideran oportuno y beneficioso eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta y si ambas partes se encuentran preparados para tal comunicación entonces es muy importante que todos nosotros podamos tener ese conocimiento a nuestra mano poder conocer las realidades del mundo espiritual la esencia de nuestra espiritualidad poder manejar todo ese conocimiento es un gran beneficio para aquella persona que tiene este conocimiento porque ya está comprendiendo cuál es el objetivo de esta vida carnal y cuál es el objetivo central de todo espíritu que somos nosotros todos nosotros los que estamos aquí encarnados en este mundo como los que están en el mundo espiritual así que esa invitación a poder conocer la doctrina espírita es una propuesta que todo hermano y hermana tiene que tener esa posibilidad de poder encontrar en la doctrina ese bálsamo y ese esclarecimiento tan pero tan necesario resulta de utilidad tener presente las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que ha desarrollado en estudios realizados a personas que sufrieron la pérdida de un ser querido teniendo en cuenta para este análisis cómo se los asistió y qué tipos de asistencia fueron más efectivos y cuáles se desaconsejan la Organización Mundial de la Salud recomienda ofrecer un apoyo psicosocial básico y considerar la posibilidad de derivación para que reciban tratamiento avanzado también marca precaución frente a algunos tratamientos comunes ahora vamos a acercar un comunicado de prensa que fue dado el 6 de agosto del año 2013 en Ginebra vamos a escucharlo Giselle comunicado de prensa la Organización Mundial de la Salud publica unas directrices sobre la atención de salud mental tras los eventos traumáticos nuevo protocolo y directrices clínicas para dispensar una atención de salud mental eficaz a adultos y niños expuestos a traumas o a la pérdida de seres queridos así vemos entonces que en la atención para el trastorno de estrés postraumático la Organización Mundial de la Salud amplía ahora sus objetivos incluyendo la atención para el trastorno de estrés postraumático que se puede con sus iniciales reconocer como TEPT y es el estrés agudo y el duelo como parte de ese programa mundial hemos recibido numerosas peticiones de orientación para ofrecer atención de salud mental a las personas que acaban de sufrir eventos traumáticos o la pérdida de seres queridos ha dicho el doctor Oleg Chesnov Subdirector General de la Organización Mundial para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental los profesionales de la atención primaria podrán ofrecer ahora apoyo básico fundamentado en la mejor evidencia disponible aprenderán así también a derivar a los pacientes que necesiten un tratamiento más avanzado entonces vemos allí qué importante que es este consejo de este programa mundial donde justamente se está invitando allí a la primera línea de este apoyo básico con los agentes de salud de orden de orden primaria quienes van a encontrar van a estar dando justamente el primer consuelo el primer apoyo y luego van a estar derivando al personal de salud más especializado y profesional para justamente disponer de las medidas precautivas la organización mundial de la salud publica unas directrices sobre la tensión de salud mental tras los eventos traumáticos y nos dice que los eventos traumáticos y la pérdida de seres queridos son frecuentes en la vida un estudio realizado en 21 países arrojó que más del 10% de los encuestados habían sido testigos de actos de violencia o habían sufrido violencia intrapersonal vemos allí los porcentajes que representan ambos casos también de accidentes con el 17,7% exposición a conflictos bélicos con el 16,2% o eventos traumáticos relacionados con seres queridos en un 12,5% si comenzamos a sumar y a evaluar estos porcentajes vemos que representan una parte importante de la población y se estima de estos índices que un 3,6% de la población mundial ha sufrido un trastorno de estrés postraumático en el último año todo esto sabemos muy bien que ha sido por supuesto estadísticas que se han realizado mucho antes de que apareciera la pandemia imaginémonos entonces como deben haber recrudecido muchas de estas cifras no tan solo las que tienen que ver con la pérdida de seres queridos porque también sabemos que las situaciones de encierro llevaron a situaciones de violencia y diferentes situaciones sociales que se intensificaron con la pandemia entonces este comunicado de prensa no solo que sigue vigente sino que hay que tenerlo más presente que nunca para poder tomar las medidas correspondientes y vamos a ver que el ofrecer un apoyo psicosocial básico es el tipo de apoyo ofrecido y que abarca los primeros auxilios psicológicos es la gestión del estrés y la ayuda a los afectados para enseñarles métodos de afrontamientos positivos y posibilidades de apoyo social o reforzarlos en su caso La Organización Mundial de la Salud publica unas directrices sobre la atención de salud mental tras los eventos traumáticos tenemos dos puntos el primero de ello precaución frente a algunos tratamientos comunes que nos dice además se pone en guardia al personal de atención primaria frente a algunos tratamientos demasiados corrientes por ejemplo las benzodiazepinas fármacos contra la ansiedad son una opción que debe evitarse para aliviar los síntomas de estrés postraumático agudo y los problemas de insomnio durante el mes siguiente al evento potencialmente traumático esto tiene que ver mucho con esa tendencia que tenemos a paliar muchas veces los síntomas y muchas veces olvidándonos de tratar en mayor profundidad las causas por supuesto que todo esto compete a las personas que poseen un título oficial y especializadas en cada área de la salud donde se decide o no administrar estos medicamentos en un segundo punto nos habla sobre información adicional los principales motivos de preocupación en torno al uso de las benzodiazepinas son que muchas personas desarrollan tolerancia a sus efectos apenas obtienen beneficio terapéutico cuando las consumen de forma crónica se vuelven dependientes de ellas y sufren un síndrome de abstinencia al dejar de tomarlas todas estas recomendaciones son más que nada dirigidas a aquellos profesionales del área de la salud que se forman especialmente como lo hizo así la doctora Ross para poder acompañar estas situaciones de pérdida de seres queridos brindar cuidados paliativos y que están justamente en esa área de atención de la salud y ahora vamos a ver la importancia del acompañamiento en el sufrimiento y nos vamos a apoyar en una pregunta que hace nuestro querido Alan Kardec a los espíritus superiores y dice debe ponerse término a las pruebas del prójimo cuando eso sea posible o por respeto a los designios de Dios hay que dejar que sigan su curso y los espíritus superiores responden por consiguiente cuando veáis que alguno de vuestros hermanos sufre no digáis es la justicia de Dios y es preciso que siga su curso decir por el contrario veamos que medios nuestro padre misericordioso ha puesto a mi alcance para aliviar el dolor de mi hermano veamos si mi consuelo moral mi apoyo material y mis consejos pueden ayudarlo a sobrellevar esta prueba con más fortaleza paciencia y resignación veamos incluso si Dios ha puesto en mis manos los medios para hacer cesar ese dolor si me permite también como prueba o quizás como expiación poner fin al mal y reemplazarlo por la paz fíjense que hermoso que hermoso este mensaje que nos trae la espiritualidad superior para llevarnos a reflexionar y a poder cambiar una actitud ¿no? si nosotros tenemos la posibilidad de no hacer nada o hacer algo por ese hermano que está sufriendo no nos pongamos en jueces en críticos sino nos podemos poner en manos a la obra y decir yo puedo ayudarle a aliviar el sufrimiento el dolor que está padeciendo eso ya es algo muy pero muy bueno en las viñas del Señor veamos ahora una experiencia real de este tipo de hechos que ocurren con frecuencia esto nos ayudará y podrá servir para vigilar sobre nuestra conducta palabras pensamientos y actitudes procurando sembrar el amor y la caridad con nuestro prójimo logrando así construir entre todos un mundo más feliz citaremos ahora a la doctora Elizabeth Kublia Ross nacida en Zurich en 1926 y fallecida en Arizona en el 2004 esta psiquiatra y escritora suizo-estadounidense fue una de las mayores expertas mundiales en temas de la muerte personas moribundas y cuidados paliativos fue pionera en el campo de la investigación de experiencias cercanas a la muerte actualmente es reconocida como una autoridad en la materia y vamos a presentar un caso de crisis por duelo y esta historia comienza con Laura que esperaba a su primer hijo Billy su marido quería progresar en el trabajo quería viajar ver el mundo Billy se ocupaba de ella muchas veces la llevaba a cenar fuera era cortés y atento pero faltaba algo ella quería compartir con él la ilusión por el bebé que se movía en su interior cuando Laura al palparse la barriga percibió ligeros movimientos una lágrima le rodó por la mejilla desde que se habían mudado de casa solo tenía dos personas con quienes hablar una anciana vecina que también vivía sola y el cartero que a veces le traía una carta de la familia al terminar su colcha de ganchillo le pasó por la cabeza la idea que había en ella una calma terrible por dentro desde cuando había pasado por alto el hecho de que últimamente no percibía movimientos seguramente el médico le habría dicho algo durante la última revisión trató trató de abullentar sus temores encendió la televisión trató de leer llamó a su marido pero no pudo expresar lo que sucedía en su interior y los días y los días que siguieron son todavía una enorme y borrosa nube negra en la mente de Laura aún hoy dos años más tarde es incapaz de recordar los hechos la colcha terminada ese día está aún envuelta en el armario todo lo que Laura recuerda es que no pudo expresar a Billy sus temores y que cuando fue al médico éste la examinó y evitando su mirada de desesperación le indicó que fuera al hospital para que la examinaran y sólo para librarse de ella no ocurrió nada inesperado pero lo esperado tampoco llegó su bebé no volvió a moverse había muerto quizás gritar pero no pudo le administraron Valium y desde entonces nunca ha vuelto a ser la misma no piensa en otra cosa los días pasan pero ella ni vive ni muere su marido trabaja en la misma empresa donde lo han ascendido por ello pronto se trasladarán a otra ciudad Laura no tiene nada que hacer de vez en cuando recibe cartas de sus padres y el Valium le ayuda a pasar las noches Billy sigue llevándola a cenar afuera de vez en cuando y ella sigue manteniendo la casa limpia y en orden su marido no quiere hablar de aquello y no ha vuelto a ver a su médico desde el parto fue otro médico quien hizo los análisis de comprobación y el seguimiento le dijeron que eso era corriente en los grandes centros médicos el caso de Laura no es excepcional miles de personas carecen de una verdadera compañía en momentos de crisis nadie está dispuesto a hablar con ellos y compartir su pena frustración rabia y angustia de la mejor manera posible hay cientos de miles de personas a las que les suministran Valium como sustituto del cuidado humano de la exteriorización del dolor emocional quedando por ello en un estado en que ni viven ni mueren debemos preguntarnos por qué nos hemos endurecido tanto y nos hemos vuelto tan despreocupados tan reacios a dedicar parte de nuestro ajetreado horario para ayudar a los que lo necesitan en vez de eso se los droga para nublarles la conciencia y sedarles las emociones de ese modo no pueden ni vivir con plenitud ni dejar atrás su dolor no pueden volver a vivir la vida con todo su esplendor sus retos con todo su dolor y sus cosas bellas por qué estas eran las reflexiones de Elizabeth Cuglia Ross mucho antes de que se dictara este comunicado de prensa de la Organización Mundial de la Salud y comprendemos así por qué es llamada de pionera en todos estos temas que terminan comprobándose por esas estadísticas mundiales pero ya antes de la doctora Elizabeth Cuglia Ross el maestro Jesús Allan Kardec los espíritus buenos nos hablaban en el mismo sentido y el espiritismo nos esclarece que se puede considerar como la raíz de todos los vicios al egoísmo y de él deriva todo el mal estudiando los vicios se concluye que en el fondo de cada uno de ellos se halla el egoísmo además todo contribuye a mantener esa influencia las leyes la organización social la educación el espiritismo bien comprendido cuando se identifique con las costumbres y creencias transformará los hábitos los usos y las relaciones sociales el egoísmo habrá de debilitarse a medida que predomine la vida moral sobre la vida material y en especial mediante la comprensión que el espiritismo nos ofrece de nuestro estado futuro real y no desnaturalizando por ficciones alegóricas cuando el principio de la caridad y la fraternidad sea la base de las instituciones sociales de las relaciones legales entre los pueblos así como entre los hombres el hombre pensará menos en sí mismo al comprobar que los otros han pensado en él recordemos además que el hermano caído en sufrimiento no siempre puede elegir quién será su prójimo para auxiliarlo pero sí nosotros podemos ser ese prójimo que puede ayudar debemos esforzarnos al máximo para dar lo mejor de nosotros mismos desde la empatía y la compasión poniéndonos en su lugar hagamos por nuestro prójimo lo que nos gustaría que hiciesen por nosotros y el acompañamiento humano la escucha sincera ofrecernos para ayudarlo o acompañarlo en sus tareas dentro de lo que podamos resultan el mejor complemento de la ayuda profesional que la persona pueda recibir y vamos a ver aquí que nos presenta la doctora Elizabeth Kugler-Ross ¿cómo es el desahogo? sabemos por experiencias que las personas a las que se les informa de la muerte repentina de un ser querido se recuperan mejor si pueden lo siguiente si pueden exteriorizar su angustia y su pena en un entorno tranquilo y seguro en el que puedan abrirse y compartir sus sentimientos donde puedan gritar si quieren sin que nadie se lo impida ni trate de tranquilizarlos y donde puedan expresar en palabras lo indecible estos empiezan a liberarse de su angustia y a expresar los detalles muchas veces horribles de los últimos recuerdos otro de los ítems es donde nadie se asombre ante lo que expresan ni nadie se siente incómodo ni intente salir de la sala y el último dice que donde la tendencia a criticar y juzgar se convierta en comprensión y compasión nosotros encontramos muy llamativamente ¿no? porque muchos de nosotros ya hemos leído muchas veces o estudiado el libro de los espíritus pero más aún el evangelio según el espiritismo donde allí encontramos esa luz ese norte esa guía tan pero tan particular que todo espírita siempre que se le pregunta cuando está atravesando una dificultad recurre en primera instancia a ese libro maravilloso de luz y de bendición y consuelo y vemos la concordancia de todas estas cuestiones que analizó y estudió la doctora Elizabeth Kubler-Ross y que hoy humildemente homenajeamos trayendo aquí esos estudios esas investigaciones porque este trabajo es notable es como cuando uno se predispone e intenta conectar con esa espiritualidad mayor con esos espíritus superiores allí vamos a encontrar el amparo y la ayuda para poder hacer el bien y la doctora Elizabeth Kubler-Ross ha hecho mucho pero mucho bien retomemos las preguntas que se hacía Alan Kardec ¿será lícito abreviar la vida de un enfermo que sufre sin esperanza de curarse? una pregunta que surge casi inevitablemente en esos procesos de enfermedad que son largos que son agobiantes que muchas veces resultan tan dolorosos como para los pacientes como para los familiares que acompañan a ese ser querido y veamos cuál es la respuesta de la espiritualidad mayor un hombre agoniza presa de dolores crueles se sabe que su estado es desesperante será lícito ahorrarle algunos instantes de angustia precipitando su fin ¿quién os concedería el derecho de prejuzgar los designios de Dios? ¿acaso no puede él conducir a un hombre hasta el borde del sepulcro y luego sacarlo de allí a fin de hacerlo volver en sí y modificar sus pensamientos? aunque un moribundo haya llegado al último extremo nadie puede decir con certeza que haya llegado su última hora ¿cuántos casos hay en que todos los diagnósticos médicos dicen que esa persona ya no tiene esperanzas de vida que está en sus últimas horas en sus últimos minutos y sin embargo se da allí un giro inesperado hay veces que ni siquiera se logran encontrar luego las explicaciones científicas para tales sucesos pero allí están los designios de Dios que efectivamente decían que esa no era su última hora y muchas veces las personas vuelven de estas vivencias extremas transformadas en su nivel de conciencia en sus actitudes hacia la vida y en su moral por supuesto que no siempre suceden estas cosas pero no está en nuestras manos poder juzgar si son los designios de Dios o no y es por eso que necesitamos respetar el curso natural de la vida y acaso la ciencia no se ha engañado alguna vez en sus previsiones sé muy bien que hay cosas que con razón pueden ser consideradas desesperantes sin embargo aunque no quede ninguna esperanza fundada de un regreso definitivo a la vida y a la salud no hay innumerables ejemplos en los que el enfermo en el momento mismo de exhalar el último suspiro se reanima y recobra sus facultades por algunos instantes pues bien es posible que ese momento de gracia que se le concede sea para él de suma importancia porque ignoráis las reflexiones que ha podido hacer su espíritu durante las convulsiones de la agonía y cuántos tormentos puede ahorrarle un instante de arrepentimiento muchos de nosotros nos han tocado vivir momentos difíciles en partidas de seres queridos y sabemos justamente de esto que nos están mencionando aquí la espiritualidad mayor donde estamos esperando esa última palabra ese último aliento para expresar tal vez un sentimiento o un simple hasta pronto te quiero mucho te amo o perdoname esas palabras para muchos de nosotros pueden ser un cambio de 180 grados para nuestras vidas entonces tenemos que valorar mucho pero mucho hasta el último segundo que estemos compartiendo con ese ser querido el materialista que solo ve en el cuerpo y a quien nada le importa el alma no comprende estas cosas en cambio el espírita que sabe lo que sucede más allá de la tumba conoce el valor de un postrer pensamiento atenuad los últimos dolores tanto como podáis pero guardaos de abreviar la vida aunque solo sea en un minuto porque ese minuto puede evitar muchas lágrimas en el porvenir en la patria espiritual donde nuevamente despertará ese espíritu esto lo dice el espíritu de San Luis en París en 1860 muy sabias reflexiones la verdad es una alegría poder contar con estos conocimientos que nos trae la doctrina espírita y ahora nos vamos a apoyar en un mensaje que nos trae la doctora Kubler-Ross donde dice que mi mayor deseo es que veáis la vida de una forma diferente si considerarás la vida desde otro punto de vista de la manera en que hemos sido creados vosotros no plantearías más la cuestión de saber qué vidas se tendría el derecho de prolongar nadie preguntaría más si es necesario administrar o no un cóctel de litio para abreviar el sufrimiento morir no debe significar nunca padecer dolor en la actualidad la medicina cuenta con medios adecuados para impedir el sufrimiento de los enfermos moribundos si ellos no sufren si están instalados cómodamente si son cuidados con cariño y si se tiene el coraje de llevarlos a sus casas a todos en la medida de lo posible entonces nadie protestará y frente a la muerte en el transcurso de los últimos 20 años solamente una persona me ha pedido terminarla es lo que nunca he comprendido me senté a su lado y le pregunté ¿por qué quiere hacerlo? y me explicó yo no lo quiero pero mi madre no puede soportar todo esto y por eso le he prometido pedir una inyección claro está que hablamos con la madre y la ayudamos se vio que no era la ira la que le hacía expresar esa petición desesperada sino que todo todo se había vuelto demasiado duro para ella ningún moribundo nos pedirá una inyección si los cuidáis con amor y le ayudáis a arreglar sus problemas pendientes qué importante todas estas vivencias estas anécdotas que pudo registrar en sus libros la doctora Ross porque justamente nos traen a reflexionar la importancia de la calidad del acompañamiento que podamos brindar eso hace la diferencia en que ese ser pueda transitar con dignidad pueda transitar con coraje con acompañamiento esos últimos momentos que tal vez le queden en esta encarnación y vamos a ver ahora la caridad moral que es un bálsamo reparador para las heridas del alma y nos ayuda a recuperar las fuerzas morales practicarla con los que sufren es una forma de ayudarlos y en el evangelio según el espiritismo en el capítulo 13 nos encontramos en las instrucciones de los espíritus que nos presentan el tema de la caridad material y la caridad moral y nos dejan el siguiente mensaje la caridad amigos míos se hace de muchas maneras podéis realizarla mediante los pensamientos las palabras y las acciones mediante los pensamientos con la oración a favor de los pobres desprotegidos que han muerto sin haber visto la luz una plegaria hecha de corazón los alivia mediante las palabras con los buenos consejos que dais a vuestros compañeros de todos los días decida a los hombres a quienes la desesperación y las privaciones les han agriado el carácter y que blasfeman del nombre del altísimo yo era como vosotros sufriría y era desdichado pero creí en el espiritismo y miradme ahora soy feliz se preguntaba Kardec ¿qué es la piedad? ¿y cuáles son sus beneficios? y la espiritualidad mayor le respondió la piedad es la virtud que más os aproxima a los ángeles hermana de la caridad os conduce hacia Dios dejad que vuestro corazón se enternezca ante el espectáculo de las miserias y los padecimientos de vuestros semejantes vuestras lágrimas son un bálsamo que derramáis en sus heridas y cuando a través de una dulce simpatía llegáis a infundirles la esperanza y la resignación cuánto encanto experimentáis es verdad que ese encanto conlleva cierta amargura porque nace junto a la desgracia es un encanto cuya delicadeza penetrante regocija el alma la piedad cuando se siente intensamente la piedad es amor el amor es devoción la devoción es el olvido de uno mismo y ese olvido esa abnegación en favor de los que sufren es la virtud por excelencia la que el divino Mesías practicó durante toda su vida la que predicó en su doctrina sagrada y sublime el sentimiento más apropiado para haceros progresar aquel mediante el cual domináis en vosotros el egoísmo y el orgullo aquel que predispone vuestra alma a la humildad a la beneficencia y al amor al prójimo es la piedad por consiguiente nunca sofocáis en vuestros corazones esa emoción celestial ni procedáis como los egoístas empedernidos que se apartan de los afligidos porque el espectáculo de sus miserias perturbaría durante algunos instantes su alegre existencia temed permanecer indiferentes cuando podáis ser útiles la tranquilidad que se adquiere al precio de la indiferencia culposa es la tranquilidad del mar muerto que oculta en el fondo de sus aguas el fango fétido y la putrefacción es cierto que el alma experimenta al contacto con la desgracia ajena una opresión natural y profunda que estremece todo vuestro ser y lo conmueve penosamente haciendo que se retraiga en sí mismo y nos dice el espíritu Miguel grande es no obstante la compensación cuando conseguís infundir valor y esperanza a un hermano en desgracia que se enternece cuando una mano amiga aprieta la suya y cuya mirada húmeda por la emoción y el reconocimiento se dirige a vosotros dócilmente antes de elevarse hacia el cielo en agradecimiento por haberle enviado un consuelo y un amparo este mensaje que lo encontramos allí en el capítulo 13 donde toca el tema de la piedad es mucho más extenso aquí nosotros quisimos traer justamente estos pequeños párrafos para ayudarnos a reflexionar a poder vivenciar esta posibilidad que todos nosotros tenemos y que muchas muchas personas trabajadores del centro espírita hacia la perfección en nuestro caso que hablamos en nombre de ellos y de nosotros mismos como también muchos centros espíritas que llevan a lo largo de muchos años en distintos puntos de este mundo en distintas ciudades países estados y provincias encontramos muchos trabajadores espíritas que llevan una función justamente de poder brindar este apoyo porque esa es una de las funciones que nosotros los espíritas llevamos adelante y donde nosotros invitamos a que puedan concurrir todas estas personas que han tenido la pérdida de un ser querido para ser orientadas en la casa espírita y allí nosotros tenemos en el área de asistencia espiritual donde justamente es un área que desarrolla distintos tipos de actividades dependiendo los casos y donde se recibirá consuelo y esclarecimiento para poder acceder a cualquiera de estas propuestas tenemos por ejemplo la asistencia espiritual donde allí nosotros tenemos distintos tipos de tareas donde muchas personas se acercan y nosotros allí lo podemos ayudar con lo que se denominan oraciones a distancia o vibraciones a distancia comunicaciones con el mundo espiritual para justamente poder nosotros llevar adelante justamente esa comunicabilidad con el mundo espiritual y los encarnados también tenemos el estudio del evangelio esa gran posibilidad que tenemos todos nosotros de poder asistir nosotros desde que comenzó la pandemia hemos tomado la decisión todo el equipo de trabajo los trabajadores del centro espírita hacia la perfección de brindar en youtube todos los jueves a las 19 horas de argentina el estudio del evangelio y la práctica del evangelio en el hogar porque sabemos que es un gran beneficio para cada persona que se puede acercar a este mensaje esperanzador a este esclarecimiento que nos brindan las enseñanzas de Jesús a la luz de la doctrina espírita entonces en el centro espírita allí ustedes van a poder participar de estas reuniones donde son todas públicas y gratuitas también tenemos el espacio de asistencia fraterna es un espacio donde las personas pueden allí solicitar un encuentro donde se les va a brindar un espacio y un tiempo para ser atendidas donde las personas pueden en forma privada ser escuchadas y presentar sus casos a distintas cuestiones que pueden ser espirituales o pueden ser materiales las cuestiones que la persona se acerca para poder compartir y recibir justamente la ayuda y el consuelo a sus necesidades y por último tenemos justamente la práctica de la fluidoterapia donde justamente la aplicación del paz espírita ayuda a la persona a recibir un reequilibrio de sus fuerzas de sus fluidos de su energía espiritual y corporal es justamente una asistencia terapéutica para complementaria nosotros siempre recalcamos lo siguiente que todas las personas que asisten a recibir este tipo de tratamiento espiritual no significa de que estamos suplantando la asistencia médica y la terapia médica siempre en primer orden están justamente el tratamiento médico y estas terapias espirituales son complementarias a ese tratamiento principal así que bueno aquí brevemente hemos explicado justamente todas las posibilidades y los servicios que podemos brindar dentro de cada centro espírita obviamente que ustedes pueden concurrir y participar al centro espírita que más cercano les quede a su domicilio y ojalá que puedan asistir y hacer uso de cualquiera de las áreas a las cuales hemos mencionado vamos a continuar Giselle para ir concluyendo así es entonces recordemos que amándonos los unos a los otros como nos enseñó Jesús podemos hacer más sencillo que las personas que perdieron seres queridos puedan superar el sufrimiento así como para compartir recuerdos felices de los seres que partieron para ellos la vida puede volver a empezar de otra forma sí pero viviéndola y a veces ocurre que es ofreciendo la misma caridad que han experimentado a partir de la tarea del amor y la asistencia y contención a otras familias que se enfrentan a tragedias similares recordamos en videos pasados que presentamos por ejemplo esa organización sin fines de lucro también como el grupo de Renacer un grupo que hace una tarea hermosísima y que por eso nosotros consideramos que era muy valioso su tarea y su apoyo a la pérdida de seres queridos a esos familiares así que estas tareas son muy pero muy importantes y de esta manera las familias afectadas entran en contacto con otras con aflicciones parecidas y de forma natural nacen grupos de ayuda que llegan a millones de personas de todo el mundo esto muestra no sólo su valentía para superarse sino también cómo llegan a comprender mejor la vida la fuerza y el conocimiento del ser interior cada uno de nosotros tiene la posibilidad de transitar un camino distinto sabemos que no todos son rosas y malaritas pero tenemos que tener la convicción de que si hay espinos podemos superarlos si hay obstáculos podemos también superarlos y si no podemos superarlos tenemos que transitarlos eso es justamente nuestra intención es que la esperanza la tranquilidad y el conocimiento sustituyan poco a poco a la ira a la pena y al dolor porque el desconocimiento la ignorancia el no estar preparados para la pérdida de un ser querido porque jamás se nos ocurre en la cabeza de que vamos a perder al ser querido queremos que siempre estén a nuestro lado pero eso lamentablemente no es el orden de la vida entonces la doctrina espírita nos va a traer mucho esclarecimiento el estudio vale la pena mis hermanos y hermanas vale la pena dedicarle una hora semanal concurriendo a un curso espírita o participando en redes sociales a través de distintos de streaming que se brindan cursos pero participar en el centro espírita aunque sea una o dos veces por semana para ese momento de espiritualidad y para poder conocernos no se imaginan el gran el gran plus que vamos a obtener para el día de mañana para este tema y para otros tantos más así que esa es la propuesta de la doctrina espírita es justamente brindar el consuelo para nosotros mismos en los momentos que tengamos que atravesar tribulaciones o dificultades y para nosotros mismos extender la mano a aquellos que pasan distintos sufrimientos y dolores que bonito es muy bonito esta propuesta y no hay nada más allá de esto así que ahí está la invitación y vamos entonces ahora todos a sentarse el que está parado que está dando vueltas vamos a a invitarlos para poder hacer una una oración que nos invita justamente a poder conectarnos con nuestro querido maestro Jesús y así eran las palabras que escribía Allan Kardec como una guía en este caso por ejemplo para orar en favor de aquellos que habían perdido un ser querido ahora oremos Dios mío de infinita bondad dígnate aliviar la penosa situación de todas las personas que se encuentran en sufrimiento por la pérdida de un ser querido espíritus buenos en nombre de Dios todopoderoso os suplicamos que los asistáis en sus aflicciones si en bien de su propio interés no fuera posible aliviarlas hacedle comprender que son necesarias para su adelanto infundirle confianza en Dios y en el porvenir para que le resulten menos pesadas dadle también fuerza para que no se abandone a la desesperación porque perdería el fruto de sus padecimientos y haría que su situación futura fuese aún más penosa guiad mi pensamiento hacia él para que lo ayude a sostener su ánimo así pedía Allan Kardec con esas palabras sentidas sinceras profundas desde lo más íntimo y recóndido de su alma en favor de quienes se encontraban en sufrimiento vamos ahora a comentarles cuáles han sido los libros que hemos utilizado para esta exposición el libro de los espíritus el evangelio según el espiritismo de Allan Kardec y sobre la muerte y los moribundos de la doctora Elizabeth Kubliar Ross y es así como para cerrar este hermoso encuentro de esta tarde de hoy vamos a elevar al unísono nuestros corazones repletos de esperanza de fe de amor que sienten que son cada vez más sutiles más livianos porque nuestras pruebas nuestras expiaciones nuestras dificultades se hacen cada vez más livianas se disuelven en esos sabios consejos en esas sabias palabras que nos permiten vivenciarlos y admirarlos desde otro punto de vista ya no constituyen esas pruebas pesadas esos dolores irremediables sino que comenzamos a verlos como etapas naturales de la vida terrenal como experiencias que van fortaleciendo nuestras almas que nos ayudan a adquirir la certeza de la vida futura y la fe en el porvenir y ahora nuestras almas ya más maduras ya con más conocimiento se elevan sobre toda esa turba de problemas para poder caminar con más firmeza con más seguridad con más certeza de cuál es el rumbo que debemos seguir para alcanzar la paz la salud y la felicidad es por eso que agradecemos sinceramente a todos los guías espirituales al amado maestro Jesús a Dios a todos aquellos científicos que trabajan para demostrar la inmortalidad del alma estos conocimientos y estas reflexiones que esperamos puedan hacerse comunes entre los seres que habitamos en este planeta para que nuestra existencia se torne más feliz vamos así a dar gracias por esta posibilidad de haber estado reunidos en nombre de Dios y de Jesús que así sea que así sea que bello que la verdad muy pero muy buena la conexión con los guías espirituales vamos a invitarlos a leer a todos las obras fundamentales de la doctrina espírita que son el libro de los espíritus el libro de los médiums el evangelio según el espiritismo el cielo y el infierno y la génesis todos ellos son las obras fundamentales de la doctrina espírita y que nos van a iluminar nos van a traer mucha pero mucha luz vamos a compartir una última frase del maestro Allan Kardec que dice los espíritus vienen a instruir al hombre acerca de su destino futuro a fin de conducirlo nuevamente al camino del bien pero no para ahorrarle el trabajo material que aquí debe cumplir a los fines de su adelanto ni para favorecer su ambición y su codicia los invitamos a todos ustedes a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho a invitar a sus amigos y a conocidos para difundir estas enseñanzas tan importantes y a darle un me gusta a este video a esta reunión si es que así lo consideran vamos también a aprovechar para invitarlos el próximo jueves a las 19 horas a Jesús en el hogar este espacio tan pero tan bello y que nos trae mucha luz en nuestros hogares a nuestras familias para justamente poder tener ese aire fresco esa bocanada para poder tomar fuerzas y continuar en el camino en estos momentos de dificultades vamos entonces a tener un encuentro de mucha pero mucha espiritualidad y hermandad y fraternidad así que Cicel agradecemos mucho pero mucho este trabajo tan bonito que se ha preparado a lo largo de todo este año y que bueno hoy llegamos justamente al cierre de este eje temático que era tan pero tan necesario presentarlo así que muchas gracias muchas gracias a todos ustedes a vos Alejo por sobre todas las cosas muchas gracias a dios a jesús y esperamos reunirnos nuevamente en una nueva emisión dios mediante buena semana y mucha paz hasta pronto la próxima a la próxima Gracias por ver el video.